Y las que estuvieron ustedes en el último desayuno, el tema se trató acerca de la rebelión juvenil o por qué los jóvenes se rebelaban y cubrimos varios aspectos dando las causas por las cuales la juventud en el tiempo actual se está manifestando, características de rebelía que realmente vimos en la clase pasada son un reflejo interno de lo que ellos están viviendo en los hogares. Antes de continuar en esta mañana con el mensaje, quiero solamente hacer algunas aclaraciones. Y la primera es que cuando ustedes, por ejemplo, si alguna de ustedes se convierte en esta mañana y su hijo ya tiene 15 años y tu hijo ya es drogadicto o ya tiene problemas, muchas me han preguntado qué hacemos en este caso, señor Aldusin, y la respuesta es que no pueden hacer absolutamente nada con un muchacho que ya pasó de los 15, 16 años de edad más que orar, nada más, ya no le pueden pegar, no le pueden encadenar, no le pueden meter a la cárcel, no le pueden hacer nada, porque el único que cambia a las personas es Dios. No es nuestro negocio el cambiar las vidas de las personas, este negocio le corresponde a Dios, pero nosotros somos el canal o el instrumento que Dios usa para sembrar la semilla, pero es Dios, en el último de los casos, el que cambia las vidas. Una vez les dije a un grupo de mujeres, señoras, no traten ustedes de hacer buenos a sus esposos, no traten de convertirlos, porque eso no les corresponde a ustedes. Lo que les corresponde a ustedes es hacerlos felices, porque Dios es el que los va a cambiar, no a ustedes. Entonces, si tú quieres ver un cambio en tu esposo y en tus hijos, en esta mañana les traigo un mensaje y les quiero presentar un extracto o un resumen de los principales deberes de lo que una mujer tiene que hacer para que su esposo y sus hijos puedan conocer el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Antes de comenzar el mensaje, quiero decirles a ustedes que definitivamente es el hombre el responsable de que las cosas vayan bien en el hogar. Si hay deudas en el hogar, si hay rebelión de los hijos, si hay problemas internos, toda la culpa la tiene el hombre. Y este mensaje, ahora que salga el cassette, cuando el hombre no está funcionando, y la mujer sí está funcionando, hay esperanza. Pero cuando el hombre no está funcionando, ni tampoco la mujer está funcionando, el matrimonio o tu familia está dirigiéndose a tu propia destrucción. Entonces, si en esta mañana tú eres una mujer que sabes que tu esposo no está funcionando, tú haz caso de lo que Dios te habla en esta mañana, ponlo a la práctica y siempre habrá esperanza. Dice Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será lavada. Vemos en primer lugar en esta mañana que el mundo que estamos viviendo, amigas mías, está poniendo un énfasis desmedido en la belleza externa de la mujer. Yo conozco de las muchachas menores de 30 años de edad, fíjense lo que le estoy diciendo, menores de 30 años de edad, de las que yo conozco, el 85% se han hecho cirugía plástica. Es la nueva ahorita que todo el mundo se respire, se jale. Y no estoy hablando de señoras de 45, 50 años de edad, que ya parece que sirven las pasas muchas. Estoy hablando de jovencitas que se levantan la nariz, que se jalan las orejas, porque la presión de la sociedad que estamos viviendo está poniendo un énfasis desmedido en la belleza externa. Y cuando encontramos jovencitas menores de 30 años de edad, lo primero que hablan es, y qué bonita te ves, y ya bajaste de peso, y estás más delgada, y qué bonito color de pelo. Y todo es su apariencia, su cutis, su nariz, su flacura o su gordura, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, encontramos que la perspectiva divina es muy diferente de la perspectiva humana. Y ahorita, ¿por qué se fijan tanto en la belleza y por qué hay tanta presión en ello? Por las revistas que salen de belleza, por los anuncios en la televisión, porque todo ahorita es la juventud, y todos ustedes quieren seguir siendo jóvenes, y no hay ningún problema, y es bueno que se arreglen, y es bueno que se vistan bien, y es bueno que se cuiden, pero no irse al extremo de creer que es lo primero en la vida. Y hay señoras en esta mañana que posiblemente gastan más tiempo en el salón de belleza que en leer la Biblia, y gastan más tiempo en masajes y en mascarillas en la cara que en devocionales o en oraciones. Es a lo que me estoy refiriendo, señoras, en que seamos balanceados en la perspectiva que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, en esta mañana, quiero decirles a ustedes que en 1 Corintios, capítulo 7, la Biblia nos trae esperanza para las mujeres que están casadas con hombres que son rebeldes o que no se han convertido. Dice 1 Corintios 7, del 13 al 14. Y si una mujer, en esta mañana, tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. No lo abandones, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, pues de otra manera, escuchen, de otra manera, tus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, la mujer creyente, que vive en un hogar donde el marido no es creyente, y no hay esperanza en ese marido, aparentemente, pero ella soporta el mal carácter del marido, y soporta sus gritos, y soporta sus insultos, y soporta sus problemas. Dice la Biblia que lo está haciendo ella, escucha esto, no por él, sino por los hijos. Por los hijos lo estás haciendo. Ahora quiero hacerte una pregunta, amiga mía. ¿No valen la pena tus hijos para cualquier sacrificio? Fíjate lo que te estoy preguntando. Pues, fíjese, ahora, si tú no los amas y prefieres realmente tu vida, entonces no me digas que tus hijos realmente te interesan. Pero por tus hijos, ya no por tu marido. Mira, es un patán, es un barbaján, es un bárbaro, es un vikingo, es descendiente del que tú quieras. Pero por tus hijos, tu presencia en el hogar, y tus oraciones harán que tus hijos se conviertan. Pero de otra manera, dice la Biblia, si la mujer que es creyente abandona el hogar, y el marido también se va por otro lado, entonces el problema está en los hijos. ¿En quién quedan? Pues se quedan muchas veces unos con la mamá, y otros con los papás. ¿Y qué pasa cuando se quedan con el papá? Y él es incrédulo, y tú estás sacrificándote. La pregunta, entonces, en esta mañana es, ¿hasta qué grado estarías tú dispuesta por vivir por ese fruto que tú pariste de tu propia matriz, que tú trajiste al mundo, y hasta qué grado estarías dispuesta a pagar el precio porque tus hijos entraran al reino de Dios? Entonces, no abandones a tu marido. Hazlo por tus hijos, porque ellos son santificados. Ellos están bajo un hogar donde el Espíritu Santo mora. Los hogares de los creyentes están llenos de ángeles, miles de ángeles hay en nuestros hogares. Y si mi hijo está en un hogar donde yo estoy presente, los ángeles le cuidan y le protegen, no por causa de ellos, por causa mía. La palabra santificar significa separarlos o dividirlos de las tinieblas. Pero de otra manera, si tú abandonas la pelea y abandonas la guerra, tus hijos van a salir perdiendo. Y miren, hermanas y amigas en Cristo, yo conozco hermanas en esta mañana que han llegado al sacrificio y hasta la sangre por causa de sus hijos con su esposo. Aquí en esta mañana hay presente muchas mujeres que han soportado a su marido profetadas, han soportado insultos, pero estas mujeres no han desistido. Y quiero decirles, grande es vuestra recompensa en el reino de Dios. Grande es vuestra recompensa porque las aflicciones que están sufriendo no son comparables a lo que se ha de manifestar en sus vidas cuando Él vende en su gloria con los santos para ser glorificado y admirado por nosotros. Vale la pena, pues entonces, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardor. ¿Cuál es el primer deber de una mujer cristiana? El primer deber de una mujer cristiana es el siguiente, su vida devocional. Su vida devocional es el primer deber de una mujer cristiana. Dios, dice Corintios 1.9, nos ha llamado a tener comunión, la palabra comunión es la palabra griega koine y significa comunicarse. Dios nos ha llamado a comunicarnos, a establecer contacto con su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasas, amiga que me escuchas y hermana en Jesucristo, de rodillas en tu casa? Y quiero que no salga este día, que no salgas tú de esa puerta y que no comiences el año 1984 sin que hagas un examen realmente profundo en tu conciencia de cuánto tiempo pasaste los últimos días o meses del 83 de rodillas. Tú cuentas en esta mañana y dices, Señor, me acuerdo que creo que estuve 10 minutos un día, 15 minutos otro día, 20 minutos, y quiero decirles lo siguiente. El Señor Jesucristo, antes de morir, estuvo en el huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní, les dijo a los discípulos, por favor, acompáñenme, voy a orar. Y entonces el Señor Jesús se puso rodillas y se alejó de los tres principales, Jacobo, Pedro y Juan, y comenzó a orar y le decía al Padre, Padre, si es posible, en esta hora de tinieblas, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Después de orar una hora el Señor Jesucristo regresó con los discípulos y qué sorpresa, no se encuentra durmiendo. Y le dice Cristo a los discípulos, en esta hora no habéis podido velar una sola hora conmigo. Y entonces Cristo dice, el versículo que más ha impresionado mi vida al comenzar este año, velar y orar para que no caigáis en la tentación. El Espíritu está presto, pero la carne, amigas, nuestra carne es débil, débil, débil. Entonces, ¿qué Cristo les quería decir? Que en la hora de las tinieblas, en la hora de la presión, lo único que nos va a mantener espirituales a nuestras vidas es la oración y el velar. Y quiero decirles que la hora de las tinieblas se está acercando al mundo. Las fuerzas del mal saben que el tiempo está cerca y que la hora se aproxima y van a aumentar la presión contra nosotros. Van a aumentar la presión contra tu marido. Vas a tener más problemas con tus hijos este año. Van a presentar más tentaciones tus hijas. Vas a encontrar violaciones. Vas a encontrar embarazos. Vas a encontrar drogas en el cajón de tu hijo. Vas a encontrar alcohol. ¿Y qué puede una mujer hacer ante estas presiones si no tiene una vida de oración? Entonces, ¿cómo puedes enfrentar 1984 si nosotros no tenemos como consecuencia una vida de oración? Entonces, hermanas, tu vida devocional es lo primero que tú tienes que tener desarrollado en este año. ¿Eh? Le va llegando a tu casa antes de comer hora. Acabando de comer y que lave los trastes métete cinco minutos al baño y ponte rodillas. Yo no estoy hablando, escuchen, no estoy hablando de oraciones que tú haces en la lavadora y cuando vas caminando y tus devocionales de cinco minutos, estoy hablando del tiempo que tú tienes a solas con Dios todos los días. Tiene que ser este tiempo aproximadamente mínimo de una hora diaria por creyente. Una hora diaria. Si tú no tienes este tiempo a solas con Dios, va a ser muy difícil que puedas vencer las tentaciones que el año te está enfrentando. La segunda cosa que involucra a los devocionales es ¿a cuántos estudios de la Biblia vas cada semana? Yo conozco personas que van los domingos y no fallan a la iglesia los domingos y quiero decirles algo, ahora se mide la cristiandad por los que van el domingo, por ejemplo, si va el domingo la familia Pérez al servicio, le ponen una crucecita o le ponen una palomita y si no fue, ya postató o ya está mal o ya está tibia y ¿por qué no veniste el domingo? ¿y por qué yo lo otro? como si ir el domingo a la iglesia fuera señal de espiritualidad, hay personas que yo conozco que no pueden ir el domingo pero entre semana ganan más almas que las personas que van al domingo a presentarse a poner la cara de que son cristianos cuando entre la semana siguen los viernes en sus propias casas, entonces no juzguemos según las apariencias, no juzguemos con falto juicio, la pregunta es ¿cuántos estudios en la semana estás tomando de discipular? no puede haber en esta mañana ninguna mujer que no esté discipulándose que pueda crecer en Jesucristo, siempre será carnal, siempre será chismosa, siempre será fría, siempre será, ahí está muy exagerado, ya se unieron fanáticos, yo no quiero ser cristiana, quiero decirte algo, Cristo te llamó para que le entregues el ciento por ciento de tu vida y si no le vas a dar el ciento por ciento de tu vida, mejor en esta mañana ni regreses el próximo desayuno ni regreses el domingo a la iglesia, pero le das todo a Dios o no le das absolutamente nada, esta es lo que las demandas del evangelio dicen a la vida cristiana, ¿cuántos estudios estás tomando en la semana? en los estudios creces, en los estudios te exhortas, en los estudios te estimulas con las personas, en los estudios oyes que no eres la única que estás sufriendo, que no eres la única a la que el marido le está pegando, que no eres la única que tiene hijos drogadictos, en el estudio bíblico encuentras el calor, la comprensión y las oraciones de los hermanos que te pueden ayudar levantando a tu familia y a tu hogar al trono de la gracia en el cielo, qué importante es entonces que todos ustedes escojan este año Señor, te prometo que por lo menos este año dos estudios iré a la semana y quiero decirles que es el mínimo de una mujer, dos estudios a la semana, ¿a cuántos vas tú? ojalá que no puedas decirme en esta mañana porque te dice que a ninguno porque te voy a decir eres una cristiana de aparador, ahí está solamente llena de polvo muy bonita, muy perifollada, oliendo perfume Chanel y a lo que tú quieras pero no sirves para nada, te pisotea el mundo, no tienes testimonio, no hueles a santidad, no hueles a santidad, hueles al mundo, hueles al perfume del mundo y la mujer de Dios tiene que oler a santidad para que el mundo sepa y diga esta mujer es una mujer llena del Espíritu Santo y esas son las mujeres que Dios necesita para 1984. En segundo lugar, la segunda área dice en Primera de Pedro capítulo 3 la segunda área más importante de una mujer cristiana cuando el marido no está funcionando es la conducta que la mujer necesita en su casa delante de su esposo principalmente. Primera de Pedro 3 1 dice la Biblia así mismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados predicándoles ¿eso dice? con mucha palabra sin palabra por la conducta de sus esposas. Si tú oyes una conversación en el Bips en cualquier restaurante vas a encontrar que dos mujeres no cristianas van a platicar de esa manera oye ¿y qué pasó anoche? pues fíjate que me pegó oye ¿y para qué te dejaste? es que no seas tonta eres que crees que estás viviendo en el siglo de las cavernas tú también hazle lo mismo no le contéstale dile que no vas a soportarlo más agarra tus cosas y vente chiquita a mi departamento te puedo invitar esas son las conversaciones del mundo de la perspectiva mundana pero la Biblia nos muestra que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni la forma de proceder de nosotros es la forma de proceder de Dios Dios procede de una manera diferente y Dios te dice en lugar de que le hables y le grites y le insultes y le digas cara de hojaldra a tu esposo Dios te dice no le digas absolutamente nada ¿no es eso humillante? ¿no es humillante? ¿pero cómo es posible si mía nomás lo que me está haciendo este monstruo y yo todavía quedarme así como en época de las cavernas pero es que Dios dice de esta manera escucha esto de esta manera demuestras que crees lo que te dijo y sin fe es imposible agradar a Dios o crees lo que Dios dice en su palabra y le obedeces y lo llevas a la práctica o estás viviendo acuerdo a tu propia voluntad sin fe es imposible agradar a Dios y aunque vais a las cárceles y aunque vais el domingo a la iglesia y aunque hagas miles de horas de calidad si no tienes amor nada vales y el amor se muestra principalmente amando a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas y con toda tu mente y lo demuestras amando a tu prójimo horizontalmente así como amas a Dios porque si no muestras por tus obras el amor que le tienes a Dios ¿cómo puedes entonces decirte que crees que la Biblia es la palabra de Dios? no me hagas reír es una risotada para ti la Biblia porque no la practicas entonces tú tienes por tus obras que demostrar que crees que la Biblia es la palabra de Dios en tercer lugar dice en Proverbios capítulo 31 que la tercera área de una mujer cristiana es el área del hogar ya vimos entonces en primer lugar su vida devocional número uno número dos su conducta con el esposo y número tres su área como madre como madre en el hogar dice en Proverbios 31 versículo 15 la mujer virtuosa se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas hace mucho les conté la historia de lo que pasa con un recién nacido cuando el niño llega a la casa durante los primeros tres meses cuando el niño llora la mayoría de ustedes son madres el niño llora a las tres a las cinco a las dos de la mañana se levantan y el marido también se levanta pero pasa un fenómeno interesante a los tres meses aproximadamente el marido ya no se levanta cuando llora el niño eso es la mamá la que se levanta y saben ustedes por qué porque nosotros nos bloqueamos a los lloridos del niño después de tres meses y saben por qué nos bloqueamos porque sabemos ahí está mi esposa ella es la que se levanta ella le va al biberón y ella le va a cambiar los pañales y ya chille o no chille yo me sigo durmiendo pero la madre constantemente está cualquier cosa brinca y se movió el niño y brinca porque su corazón escuchen porque su corazón está en su criatura donde esté vuestro tesoro ahí estará vuestro corazón entonces la madre que tiene su tesoro en sus hijos es lógico que sienta y sea sensible al herido de los niños ahora cuántas de ustedes agarran y ponen al niño junto hay muchas madres que yo conozco y que le cierran la puerta y saben quién se levanta en la noche las sirvientas las sirvientas se levantan en la noche y ella le cambia los pañales y ella le da el biberón porque ella acaba de llegar de ver una película pornográfica a las dos de la mañana acaba de llegar y se puso una papalina tremenda en el año nuevo y en navidad ahí están las botellas de etiqueta negra fuera de la entrada de su cuarto y en la cocina en lugar de que sean botellas de leche son botellas de alcohol y no estoy exagerando señoras no estoy exagerando la mujer de Dios se levanta de noche tiene su corazón puesto en sus hijos tiene su corazón puesto en su hogar y es su hogar la prioridad número uno en su vida vemos en el versículo 21 que también en el área de la familia no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles hoy se levantó tu hijo en la mañana y no tienes cuatro o cinco días o una semana que su suéter lo tiene rot o que no tiene ni siquiera camisetas limpias pero a ti no te preocupa eso ¿cómo te va a preocupar si tienes cita en salón de belleza a las diez de la mañana? ¿cómo te va a preocupar si el masajista va a llegar a tu casa a las nueve de la mañana? no tienes tiempo para meterte al closet de tus hijos y ver ¿cuál hora ya hace frío en México? mi hijo tiene un suéter voy a comenzar una lista porque le hacen falta ahora dos suéter o uno más grueso pero la mujer de Dios como su tesoro está en sus hijos la mujer de Dios se fija y pide que los hijos tengan todo lo necesario para cubrirse si tú me dices en esta mañana señor Alduzin ¿de qué me sirve? ¿de que yo me preocupe que mis hijos tengan abrigos o tengan suéteres? si no tiene mi esposo dinero para comprárselos quiero decirte que leas la vida de George Müller el hombre que sostenía más de 3.000 huérfanos en Bristol Inglaterra y este hombre quiero decirle lo siguiente tenía 3.000 niños hagan de cuenta en un salón como este y al otro día no había comida ni había tampoco nada para vestirlos ¿saben qué hacía George Müller? oraba la noche anterior y le decía señor estos niños son niños tú los mandaste tú los vas a alimentar tú los vistes yo te pido que lo hagas a través de lo que hiciste en Cristo y llegaba el otro día costales de harina le traían del ejército de salvación abrigos le traían suéteres porque era un hombre que pedía y le decía señor mis hijos no tienen suéteres no tienen abrigos mándame por favor para proveer para sus necesidades si tú tienes necesidades si tú tienes necesidades quiero decir que las tienes porque no pides no pides y si pides pides mal señor mándame un rimel mándame un bilet señor mira no encuentro he buscado en 3 farmacias este bilet señor tú eres el todo poderoso mándame uno que vaya con mis labios y que haga el rimel perfecto para mi boca eso es lo que pedimos como pues entonces esperamos recibir algo de dios nuestras oraciones tienen que tocar el corazón de dios y nuestras oraciones tienen que tocar el altar de dios diciéndole señor te pido por mis hijos porque es tu voluntad que mis hijos crezcan y no tengan necesidad de pedir nunca en la calle ni tampoco mendigar dicen en los salmos joven fui salmo 37 y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan lo crees amiga mía o no lo crees así lo dice la palabra de dios en tercer lugar en el libro de tito hablan todo su libro en el libro de tito está muy interesante en el libro de tito capítulo 2 encontramos la cuarta área de la mujer y es su casa ya vimos su vida devocional su conducta con el marido como madre ahora vamos a ver su casa o su hogar dice en el capítulo 2 de tito del 3 al 7 las ancianas hasta para las viejitas hay las ancianas asimismo sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de dios no sea blasfemada exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad y seriedad cuál es la conducta en cuarto lugar de una mujer en el hogar vemos que comienza la biblia con las ancianas no hay cosa más triste que una señora que pase de los 65 o 70 años de edad y que ande fachura es que yo estoy viejita no quien se preocupe por mí es que no es quien se preocupe por ti sino que dice la biblia que no hay un cristiano que esté mal vestido que pueda ser aceptado por el mundo escucharon esto ahora el año pasado antes de decirme a los jóvenes les dije a los jóvenes que estoy disipulando quiero darles un consejo para el 84 nunca un joven cristiano anda ni greñudo ni patilludo ni con camisas sucias ni con zapatos sin bolear porque el cristiano tiene que ser ejemplo de pulcritud de vestido de decencia y de oler bien yo he conocido jóvenes que llegan así así todos chamagosos la camisa por acá sin corbata los zapatos sucios como puedes hablarle a una persona de Cristo te va a ver y desgraciadamente como nos ven nos tratan entonces una mujer con más razón imagínense una viejita así toda que parezca la madre de aladino y la lámpara maravillosa y toda así chamagosa y sucia dice la biblia las ancianas vístanse y sean reverentes en su porte significa anden derechitas anden pulcras anden limpias pírense su pelo no necesitan ya ni cambiarse el pelo de las viejitas que están en esta mañana necesitan y hacen de belleza ponte tu spray ponte algo bonito en tu pelo pero siempre anda bien prendidita yo quiero darles un ejemplo y ese ejemplo de veras con todo mi corazón es mi abuelita muchas de ustedes la conocen tiene 91 años de edad miren ustedes llegan a la casa mi abuelita y el señor es testigo que le estoy diciendo la verdad a las 9 de la mañana y parece que va a ir al teatro de las artes como le encuentran de arregladita y miren que se quita su abrigo mi abuelita y sus blusas están remendadas mi esposo es testigo remendadas 10 veces no es ropa nueva porque no tiene dinero ella pero la remenda y la remenda y la remenda y siempre trae su blusita blanca su prendedorcito muy bonito su suetercito que tiene pero siempre prendidita y vestidita y siempre está lista a las 9 de la mañana para cualquiera que entre a su casa ella es un testimonio de una anciana reverente en su porte y esto es algo que ustedes deben de considerar en segundo lugar dice el versículo 4 que enseñen a sus maridos a amarlos no a rebelarse contra ellos queridas amigas y amigas en Jesucristo es triste que ustedes que tengan 35 me imagino que el premio aquí en esta mañana es mayores de 35 años de edad es triste que estés conociendo amigas de tus hijas o muchachas jóvenes y en lugar de que tú les enseñes te casaste te amolaste como decimos vulgarmente en México que le digas no te dejes es un patán es un orangután hazle tú lo mismo haz esto y haz el otro en lugar de enseñarles a que tomen venganza a las mujeres jóvenes y que no se dejen y vente para acá mi hijita vente aquí tú ves la casa abierta ahora no señorita vayas a su casa y amuélese con ese hombre y ore por él y abroches el cinturón porque ya te casaste ya te amolaste tienen ustedes que enseñarles a las mujeres amar a sus maridos nunca una mujer cristiana jamás bajo ninguna circunstancia podrá decirle abandona a tu marido o no te dejes o vete a casa tu abuelita ahí quédate sufre porque nos es concedido a causa del señor no solo que creamos en él sino que padezcamos por su nombre y la mujer cristiana tiene que enseñar amar a sus maridos a las muchachas jóvenes el versículo 5 dice cuidadosas de su casa ¿cuántas de ustedes ahorita vamos a escoger aquí esta hermana que está aquí este de té y nos vamos ahorita para el desayuno todos a su casa se imagina que hagamos un tour a su casa de ella ahorita para ver cómo tiene la casa antes que ya se haya salido en la mañana el desayuno vamos a encontrar el hogar de la hermana de té y vamos a tomar nota de lo que tiene y llegamos no lavó los trastes los niños se fueron sin sueltos a la escuela la casa está tirada porque la hermana su prioridad fue el desayuno y se equivocó no era la prioridad del desayuno su prioridad era su casa ¿y cuántos de ustedes pasan y hacen lo mismo? y agarras el domingo y te arrancas a la iglesia y llega tu esposo que no es creyente y te dice muy santita ¿verdad? pero mira más el mugrero en que me tienes ¿qué testimonio puede haber? ¿cómo pueden abrir tu corazón para escucharte? es imposible cuidadosas de su casa y tienes que no solamente cuidar tu casa sino adornarla yo entrego a muchas casas de muchas personas que se dicen cristianas y encuentro una foto por ahí del Kiss en la sala y encuentro una foto no sé qué tantas cosas la mujer cristiana búscate en las tiendas cristianas creo que aquí venden a la salida en esa mesa plaquitas que digan Cristo es el Señor de este hogar marido es amar a otras mujeres y cuida en tu salga cuida en tu cocina placas cristianas adorna tu casa yo no quisiera hablar mi esposa me prohíbe me dice nunca me pongas como ejemplo pero de veras mi esposa le encanta adornar la casa y está buscando siempre la manera de poner una cosita acá una palomita por allá porque la mujer cristiana necesita tener consideración de que el marido vive en esa casa y el marido debe sentirse a gusto en ese hogar cuiden su casa y no den mal testimonio de su casa mujeres cristianas luego dice el versículo 6 aconsejar a los jóvenes a ser prudentes cuando llega una muchacha contigo y te dice me quiero divorciar y le preguntas ¿cuántos años tienes de casado? ¿6 meses te van a contestar? marido te dice nos vamos de acá o nos vamos a cambiar de casa la prudencia es esto en calma me pongo de rodillas señor pongo nuestro cambio de casa delante de ti señor si no es la casa que tú quieres que nos cambiemos no permitas que el carro de mudanza se le ponche las llantas que se me caiga el repero que se me caiga el refrigerador pero Dios no va a dejarte cambiarte de casa si no es su voluntad eso es la prudencia y los jóvenes y todos nosotros estamos para aconsejar jóvenes necesitan prudencia necesitan calmarse a los jóvenes se les queman las habas para poder casarse llegan las jovencitas de 15 años a mi estudio dicen Armando me quiero casar a ver ¿por qué te quieres casar? y encontramos lo siguiente no se quieren casar porque amen al muchacho escuchen madres de familia sino porque ya no aguantan la situación de su casa ni los regaños del esposo ni el mal ejemplo de la mujer y por irse de su casa se casan y se encuentran con un hombre que les da la misma vida que el papá cuando estaban casados y entonces la muchacha dicen me equivoqué no era lo que yo pensaba pues ¿qué creías? ¿qué te enseñó tu mamá? es tu mamá me dijo busco un machacho rico licenciado doctor con un buen coche cádila porque mi mamá desde chica me enseñó a poner los ojos en los muchachos que traían el dinero eres tú esta clase de madre que les pones a tus hijas y les inculcas que salgan solamente con muchachos que tengan dinero no sabes que tus hijas se pueden casar con un rico degenerado con un rico barbaján y yo prefiero que mis hijas se casen con un pobre santo miserable a los ojos del mundo que las haga felices que con un rico barbaján que las mande que tenga tres amantes y que a los tres meses las abandone eso es lo que tú quieres estar en esta mañana delante de ti pero si tú eres la voz de Dios les enseñarás a tus hijas a ser prudentes cálmate el matrimonio es difícil el dinero no es la felicidad no te digas si está recibido o si te va a dar casa eso es lo de menos lo principal es es tu novio un hombre cristiano ama a Dios tiene una conversión íntima tiene experiencia de salvación esto es la garantía de que un hogar prospere que el fundamento del hogar no sea el dinero no sea el materialismo o sea Jesucristo y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto que es Jesucristo y en último lugar dice la Biblia en el versículo 7 de Tito que seamos ejemplo de integridad y seriedad yo me encontré una señora el otro día de 55 años de edad y la vi por detrás y por detrás parecía una muchacha de 17 años de edad y que se voltea y ¡ay mamá! me asustó dije por detrás tenía el cuerpo de una muchacha y se vestía con una muchacha pero quiero decirle lo siguiente el ejemplo que ustedes les den a las jovencitas no es de que tú también te creas jovencita a los 40 años de edad no le estoy diciendo que te digas ¡ay ya me siento vieja de 40 años de edad! pero sé moderada en vestirte oye una muchacha una señora de 40 años de 45 años con sus botas muy apretados como las chamaquitas y con su chicle haciéndole así a la cadena en la calle se ve ridícula la señora o con los peinados modernos ya no te queda puede seguir una moda joven pero sé moderada integridad y seriedad a las jóvenes ahora si tú llegas a un cuarto por ejemplo como el caso que tuve mi esposa y yo con unas señoras y veníamos en un coche y venían tres muchachos atrás del coche y los muchachos venían hablando pues que el novio y que por aquí por allá esto y el otro y la señora de 45 años para entrar dentro de la moda de ellos comenzó a platicar de las mismas estupideces que ellas estaban hablando quería ponerse la señora en el nivel de las muchachas y la señora se veía tan ridícula y se veía tan ridícula porque esa señora debió haber moderado la conversación y decirles jovencitas están equivocadas no es por ahí la cosa miren yo estoy estudiando la biblia y he descubierto esto y esto y otro y lo primero que te va a decir ah vieja pasada de moda pero entonces tú les puedes decir la palabra de Dios permanece y si quieren escucharme escúchenme yo cumplo con sembrar la semilla es nuestro deber testificar del amor de Jesucristo y de la guía que tenemos en la palabra de Dios mujeres sean ejemplo de integridad y de seriedad este ejemplo en sus vidas va a permitir que las jóvenes tus hijas y las amigas de tus hijas consideren a Cristo ya no sea tan sensible ni tan chillona ni tan orgullosa hazle caso a Dios levántate en este año ora tene conducta a tu esposo ora por tus hijos tene asia de tu casa y la respuesta en esta mañana es Dios te promete darte vida nos acorde la esclavitud de Egipto del mundo para introducirnos a la tierra de Canaán donde hay leche y donde hay miel donde hay bendiciones si ustedes si ustedes en esta mañana escúchale mi voz y si ustedes quieren vivir dice la Biblia escucha mi voz porque yo soy Dios que te he hablado con todo mi corazón porque te amo y morí por ti en la cruz del Calvario y quiero que en esta mañana entiendas que no hay otra vida mejor que la que Cristo te ofrece en la muerte y resurrección del Calvario oremos Señor te damos las gracias en esta mañana porque tú nos mandas a hacer todas estas cosas no para obtener nuestra salvación sino más bien porque somos ya salvos por eso las haremos una vida piadosa es la mejor señal de una mujer que camina muy cerca de Dios ¿cómo podrás ayudar a tu familia? vuélvete a Dios y vivirás escucha e inclina tu oído a sus razones porque sus mandamientos son lámpara sus consejos son luz a los que la escuchan y le reciben el tiempo está cerca el fin de todas las cosas se acerca nuestras cabezas deben estar levantadas es tan poco lo que podemos hacer en esta vida por nuestros hijos oh amiga que nos visitas esta mañana hazlo por tus hijos nada más vale la pena que ellos crezcan conociendo al Salvador y sepan que siempre tuvieron una mujer que sufrió la afrenta que cuando le maldecían no contestaba con maldición cuando le insultaban no respondía sino que era una mujer que encomendaba su causa a los ojos de un Dios que ha dicho mía es la venganza dice el Señor si tu esposo te hiciera mal dale de beber si tu esposo te abofeteare dale de comer que haciendo estas cosas ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza no sean vencidas de lo malo venzan el mal con el bien porque este es el secreto de la felicidad estas cosas son imposibles de hacer sin la ayuda del Espíritu Santo esta mañana el Espíritu Santo está presente queriendo entrar a tu vida transformarla fortalecerte y mostrarte que en la presencia de Dios hay plenitud de voz ¿cuántos de ustedes tienen una religión pero no tienen una relación con Jesucristo? ¿cuántos de ustedes son cristianas de domingo pero no de todos los días del mes y del año Dios quiere que tu consideres sus caminos abra su Biblia la comiences a leer y comiences a comprender que hay una vida mejor de esperanza y fuerza para aquellos que han puesto su confianza y su amor en la torre que es Jesucristo así con su rostro inclinado les quiero pedir a muchas de ustedes que esta mañana se rindan a Jesucristo le abras tu corazón al Hijo de Dios permitas que el Espíritu Santo entre a tu vida y te dé propósito y rumbo y dirección cambie ese corazón orgulloso que tienes ese corazón religioso que tienes que no ha podido hacer nada más que amargarte traer un vacío a tu vida y traer rencor contra tu familia Dios esta mañana quiere sanar tus heridas tus heridas del pecado tus traumas tus complejos tus prejuicios porque el es Dios que mandó a Jesucristo a morir para darte propósito y vida entre los muertos si hay alguien esta mañana que esté arrepentida de sus pecados que reconozca que ha fallado delante de Dios y que quiera invitarle por primera vez a su vida esta mañana yo le pido en esta mañana ahí desde su lugar si le quieres entregar tu vida a Jesucristo que levantes tu mano y que le pido